En República Dominicana nació hace 100 años, un hombre que desde su juventud fue un apasionado de las letras. Juan Bosch cultivó la disciplina literaria con la escritura de cuentos y relatos breves, para introducirse más tarde en el género de la novela. Es reconocido como el precursor del cuento y sobre todo de la narrativa social dominicana. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periódiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. En mi casa, mi padre pues era también lector muy apasionado, por ejemplo, del Quijote. Entonces yo leí El Quijote también de niño. Es decir, que me fui formando un ambiente en el que mi imaginación podía expandirse, porque vivía pues la vida del Quijote, la vida del Cid, la vida de Orlando el Furioso o la vida de Roldán, que eran cosas que otros niños no podían vivir. En su cuento recoge, no solo recoge la vida en forma literaria, claro está la vida del pueblo dominicano, sino que también se ocupa en muchos cuentos de otros lugares de América Latina y lo hace con gran éxito. Está considerado como un maestro del cuento, de la cuentística en América Latina, en el mundo de habla hispana. Incluso Gabriel García Márquez se reconoce como un discípulo de él. Bosch fue uno de los más notables precursores del criollismo y del sociorealismo literario latinoamericanos hispanoamericanos. Sus cuentos, reunidos esencialmente en los volúmenes Camino Real, cuentos escritos en el exilio, en sus diversas ediciones y cuentos escritos antes del exilio, reflejan la problemática social y política del campesino dominicano. Asimismo, Bosch es autor de una muy difundida teoría sobre el arte de escribir cuentos, que lleva por título Apuntes sobre el arte de escribir cuento, misma que ha servido de modelo a muchas generaciones de narradores dominicanos y latinoamericanos. Los escritos literarios de Juan Bosch, producidos en su mayoría durante sus años de exilio, así como sus textos políticos e históricos, abarcan más de 50 títulos, algunos de los cuales han sido traducidas al francés, inglés, portugués, alemán, italiano y holandés. A partir de la década de los 60, los compromisos políticos de Bosch redujeron considerablemente su producción cuentística y novelística, orientando su carrera literaria hacia el ensayo histórico y sociológico. Cabe señalar que, además de la literatura, Bosch incursionó en la política, al grado de convertirse en uno de los políticos más importantes que ha tenido la República Dominicana. Yo digo que si Juan Bosch nunca hubiera hecho política, si se hubiera dedicado exclusivamente a la literatura, sería un gran prohombre a América Latina. Ocupó la presidencia constitucional de su país en 1962, iniciando un programa reformista, frustrado en 1963 por un golpe militar. Es el primer presidente dominicano que realiza una visita oficial a México y es además la única visita oficial que realizó en sus siete meses de gobierno. Fue creador de la constitución más justa y su único interés era gobernar para el pueblo. No obstante que se vio obligado a dejar la presidencia, Bosch continuó desde el exilio su lucha en pro de la democracia, no solo en la República Dominicana, sino también en toda América Latina. El trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí en el exilio, que fue el de conectar entre sí a líderes políticos e incluso a jefes de gobierno y de Estado entre sí. Consecuentemente es una conciencia extraordinariamente única en América Latina, bueno, fue extraordinaria para explicarnos estas inmensidades históricas que de otra manera pasan de vida. Juan Bosch murió en Santo Domingo el 1 de noviembre de 2001, dejando como legado su obra y pensamiento. Justos son.